Hasta 25 millones de empleos se podrían perder en todo el mundo debido a la pandemia por COVID-19, afirmó la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, subrayó, en caso de que se combata de forma coordinada con políticas económicas a nivel internacional como las implementadas durante la crisis financiera de 2008, el impacto en el empleo sería menor. Entre 5.3 y 24.7 millones de personas sin empleo se podrían sumar a los 188 millones identificados en todo el mundo el año pasado, dependiendo de los escenarios previstos. Tan solo en Estados Unidos, al menos 24% de los empleadores planean reducir su plantilla, según una encuesta de propietarios de negocios realizada entre el 7 y 13 de marzo. El Instituto de Política Económica, con sede en Washington, estimó que la pandemia podría costar 3 millones de empleos en verano, lo que representa 400 mil más de lo que se perdió durante 2008.